300 miembros de la comunidad campesina de Paiján fueron beneficiados con la entrega de monturas de lentes por parte de la ONG Opositivo. Ayer estuvimos en Paiján, en el poblado del Centro Comunero de Paiján, Campesinos de Paiján. El grupo está conformado por una asociación, con mi persona, Constante Zagástegui, tenemos a Silvia Carril, a Larry Azcoy y también a Camila Zagástegui. Este equipo que conforma esta asociación estuvimos haciendo una donación de monturas de lentes que fue donado por nuestro amigo Gonzalo Sepúlveda, quien radica en los estados. Él vive en el estado de Utah y gracias a él y a la gestión de él pudimos recolectar los lentes que son rotarios de ese estado. También quien nos apoya mucho en esta gestión es nuestro mentor, es peruano y trujillano de corazón, él es el amigo Alberto Puertas. Él, mediante su asesoramiento, estamos pudiendo llegar a muchas comunidades de la libertad. Según el representante de esta institución, Constante Zagástegui, hay otros proyectos en agenda, incluyendo los que vendrán por las fiestas de Navidad. Sí, estamos llevando un programa de un centro de rehabilitación para terapia física en Trujillo, para la zona del Milagro, Huanchaco. La zona para personas de bajos recursos, para que de esta manera ellos puedan recibir su terapia física. Lo estamos haciendo también en convenio con una asociación Ayuda al Desarrollo, también quien nos está apoyando, y la Clínica San Carlos. Estamos queriendo realizar algunas actividades, ojalá podamos hacerlo aquí en Casagrande, en algunos poblados. Una campaña para niños por estas fiestas que se celebran en Navidad. Cabe señalar que la ayuda desinteresada es gestionada para beneficiar a personas con real necesidad.